La Alcaldía de Catamayo informa. En el Salón de la Alcaldía de Catamayo se cumplió la tarde del lunes 3 de abril una reunión de trabajo con los representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Gobernación y del Municipio de Loja. Sin embargo, de esta última entidad no acudió ningún funcionario. La alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Luzuriaga, dejó en claro una vez más su preocupación sobre el mal estado de la vía Catamayo-Loja. El interés era reunirnos todos, aportar cada cual con lo que podamos, pero de alguna forma u otra darle una solución no definitiva, porque yo estoy consciente que la solución definitiva sería la vía a cuatro carriles, pero sí por lo menos darle el mantenimiento correspondiente para poder evitar el malestar de la comunidad. Según la alcaldesa, el GAN Municipal de Catamayo no tiene la capacidad de endeudamiento para la reconstrucción de la vía. La autoridad del cantón también sostuvo que ahora corresponde unir esfuerzos para lograr el mejoramiento de la vía. Yo creo que aquí sí se tiene que actuar con responsabilidad, no por quedar bien voy a decir que me voy a endeudar en 100 millones de dólares cuando no puedo ni siquiera cumplir con las necesidades internas del cantón, peor aún voy a hacer ese tipo de planteamientos. El director provincial del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Ingeniero Walter Rojas, aclaró que la competencia de la vía Loja-Catamayo es únicamente del municipio de Loja, luego que la autoridad municipal de esa ciudad solicitó se le entregue dicha responsabilidad para hacerse cargo de la reconstrucción y mantenimiento de la carretera. Que asuma ya el municipio, porque ellos fueron los que pidieron, nosotros no. Además, el director provincial del Ministerio señaló que el municipio de Loja deberá devolver al MTOB la competencia. Por otra parte, agradeció a la alcaldesa de Catamayo por la coordinación que ha existido siempre entre las dos instituciones. Que se tomen las acciones correspondientes para que si el municipio de Loja no va a asumir sus competencias, lo devuelva y nosotros intervenimos como debería ser. Vale la oportunidad, señora alcaldesa, de darle las gracias de parte del ministerio por el apoyo que ha habido en los eventos adversos que han ocurrido. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019. Administración 2014-2019. Administración 2014-2019.